Hola amigos, yo soy Himson y el día de hoy nos encontramos aquí en la Feria de la Piedra y pues con nosotros se encuentra el señor Javier Batacar ¿Y usted a qué se dedica o qué haría con esto? Aquí voy a hacer una pirámide pero la voy a hacer torcida va a llevar una cierta torsión ¿Y cómo se hace este proceso? ¿Es especial la piedra que se tiene que usar? Sí, de hecho esta piedra se llama cantera y de hecho esta piedra se usa a piedras especiales para el tipo de trabajo con el que hacemos es una de las piedras, se podría decir que es la más básica porque de ahí por ahí hay otro tipo de piedra esta sería la más básica ¿Y pasa por algún proceso? ¿Para poder hacer la escultura? Sí, porque en nuestras manos llegan bloques más o menos o este o sea, llegan ciertos bloques pero ya en esos bloques lo que hacemos nosotros es ya sacar el diseño que uno tenga en mente avanzados al bloque que está en ese momento es lo que hacemos nosotros pero ya aquí llega en bloques bloques más o menos las medidas son como de 60 por 40 por 40 más o menos es un bloque estándar y ahí puede subir la medida o puede bajar un poco ¿Y cómo le hace para saber qué es lo que se debe tallar de la piedra? Es que dependiendo del diseño por ejemplo yo tengo ya mi diseño que es una pirámide yo lo que hago son trazos trazos, trazos, trazos y ya sobre eso ya me abajo a medida es la manera con la que podemos trabajar una de las bases principales es el paramento es la parte de abajo donde está aceptando la piedra ya de ahí ya avanzamos nuestra figura llámese escultura, llámese... esto que diga siempre se le llama arquitectura llámese... llámese escultura o llámese persona en movimiento o sea, de ahí vamos a empezar de nuestro paramento ¿Hace un dibujo o todo está en su mente? ¿De cómo lo va a hacer? Bueno, los que ya tienen años en esto ya lo hacen en la mente eso le llama talla directa bueno, los que apenas estamos empezando tenemos que hacer un cierto ya sea dibujo o maqueta sobre eso nos avanzamos en este caso como es una pieza cuadrada yo ya la tengo en la mente ya tengo en la mente, ya tengo la caída que yo nada más a puro trazar y a desbastar lo que yo estoy haciendo ahorita es desbastar a nosotros y a irle dándole forma a la pieza pues esta parte de aquí ya es mi primera pieza de cuatro pisos esta es mi primera pieza más o menos por aquí en la segunda y la tercera ya va a ir en punta aquí y la cuarta ya va a ir cuadradita así como está otra vez y ya todo eso ya lo traemos ya en la mente porque desde antes ya hacemos el dibujo y sobre el dibujo sacamos medidas y sobre las medidas nos avanzamos a la piedra eso es lo que hacemos nosotros entonces para mí me tocó una piedra a la medida en mi dibujo entonces lo que se trata es de no desbastar mucho y aprovechar toda la piedra entonces lo que hacemos ya es previamente sacar medidas en nuestro dibujo para aprovechar toda la piedra altura, anchos y estos son los planos no, esto es la altura ah, por eso esto es viéndola de frente esta figura es viéndola de frente y esta de abajo es viendo la aérea o sea más o menos aérea así sería y así sería de frente mis cuatro pisos estos dos serían de frente este de acá sería con punta hacia acá y la de arriba otra vez cuadrada más o menos así quedaría estos son como los planos como los planos ajá, para construir sí, claro exactamente de hecho aquí ya tengo todas las medidas todo lo que voy a ocupar tanto de largo, de alto, de ancho, todo aquí están mis medidas es lo que se hace previo a una figura para los que todavía no sabemos talla directa porque los que ya saben talla directa pues así ya, ya esa mente ya ellos lo sacan le meten pico luego, luego ya ellos ya así como se la están imaginando la están haciendo o sea ya no necesitan medidas ni nada eso ya rápido muy interesante jajaja y a la vez muy bonito porque de una pieza de piedra salen esculturas preciosas de hecho no sé si han dado el recorrido aquí toda la orilla hay muchas piezas de diferentes por ejemplo hay vírgenes hay puentes hay marcos denle una vuelta para que vean lo que se hace y si gustan que le den informe sobre la escuela porque eso también lo enseñan ahí en las finas están las oficinas de hecho nosotros venimos de la escuela taller del cartero y ahí les pueden dar sí de hecho trago sí 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 se gustan aprender se gustan aprender o se gustan alguna información ahí se las pueden dar y ya todos los otros pueden aprender no se gustan ya hechas en dos años, también no sabe nada, la cuestión es de que te guste, que te gusta y te apasiona, puedes hacer infinidad de cosas. No hay límite. Ok. Bueno, pues muchas gracias. De nada más para servirle. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues aquí ya podemos observar el avance que ha tenido el señor en la pirámide torcida, como podemos observar. Es una cosa muy bonita. Pues esto es lo que se ha logrado en ocho días, porque vinimos hace una semana. Y pues este es el avance, muy, 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 muy bonito, de la pirámide torcida. Muy bonito. Y bueno, pues esta no es la única escritura. Como podrán ver, hay muchas. Bueno, les invito a que vengan. Bueno, espero que les haya gustado más, espero que les haya encantado. Bueno, un saludo para mi amigo, el school chore de esta pirámide. Es que está súper cool, le doy un like. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Yo soy Himson y esta fue la pirámide torcida, tallada en piedra. Ay, ya saben qué es, no necesito decirlo. Bye.